hola amigos muy buenas tardes dios los bendiga siempre no olviden suscribirse a mi canal esta vez voy a preparar una deliciosa natilla de arequipe dos bolsas de natilla dos bolsas de leche de litro una cagüinga recipiente y voy a agregarle panela voy a hacerla con panela que nos quede más deliciosa bueno voy a empezar la preparación de la natilla aquí tengo panela esta es panela para acabar de endulzar voy a disolver los ingredientes en esta en esta ponchera voy a echarle la leche para disolverla voy a echarle una bolsa para disolver las natillas y luego le agrego la otra la otra bolsa de leche y la panela un poco bonito para salir tengo la cagüinga para disolver la natilla aquí ya estoy disolviendo la natilla para luego ponerla al fuego ahora le aplico la otra bolsa con leche ahora si a cociera voy a eliminar la natilla toca estar revolviendo para que no se pegue voy a agregarle la otra bolsa de leche voy a agregarle la otra bolsa de leche y estar revolviendo la natilla para que no se pegue ahí donde está ya le agregué la panela también ya le eché la panela voy a agregarle la otra bolsa de leche ahora le muestro bien la natilla haciendo una rica natilla y la azúcar de leche y la azúcar de leche y la azúcar de leche con maca buinga déjalo un poquito para que vayas pesando ya vas pesando voy a vertirla en los platos para que sequen las porciones ahí está la natilla voy a echarla en los platos para secar las porciones rica natilla de arequipe con buena leche natilla de arequipe y ahora que se repose para partidos pedazos y y deliciosa natilla de arequipe solo en 15 minutos estuvo esta natilla y 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